Como el viento Se me fue tan lejos Solamente Me dijo el silencio En el alma Que el último Besó en mi corazón Recuerdos Recuerdos Y yo sé bien Que nunca volver Verás Tu habitación Oscura está Voy a amarte Hasta la eternidad Para llorarte Más Es tu aroma El que me impregna El alma Son tus manos Las que me hacen falta Es tu mirada Es tu mirada La que más recuerdo Y mi corazón Se calma Y te llama Yo sé bien Yo sé bien Sin ella Sin ella Pero sé que no puedo Olvidarla Y me duermo Para recordarla Es mi forma Es mi forma De amarla Yo sé bien Yo sé bien Que nunca volverás Tu habitación Tu habitación Papá 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 Quieres conocer Si Vamos Papá options Compána Te